Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de y bueno ustedes hagan cuenta de que les estoy hablando y que la voz está sincronizada porque no, no lo está, no está porque se supone que yo estaba grabando de lo más feliz y al final cuando terminé de grabar resulta que pues el audio estaba dañado completamente por un problema con el micrófono, entonces estoy hablando encima de lo que ya dije en todo caso esto no tiene como ven ningún tipo de coordinación, miren él está por allá y yo estoy por aquí en todo caso lo que quiero es mostrarles la figura pues la edición coleccionista del Assassin's Creed Odyssey que pues me llegó el día de hoy, ya está abierto porque bueno es un poco delicado el poder abrirlo y todo eso y no tengo mucho espacio y preferí hacerlo de este modo, entonces bueno lo primero que les muestro acá como pueden ver es la caja, una caja muy grande en la que vino, muy bonita por cierto, muy cuidada entonces si tiene Ubisoft con sus cosas verdad, que las cuida bastante, en este caso pues una caja bastante cuidada ahora la figura que es lo que probablemente todos queramos ver o todos quieren ver de manera mucho más comodadilla, pues allí tienen la parte de atrás que eso es como que pueden colocar la figura allí con la caja de manera de adornar un poco, de hecho así la tengo colocada en la parte de atrás se ve bastante bien para ese momento todavía no la había colocado, no fue sino hasta que me di cuenta que el audio quedó mal que bueno, ahí estaba viendo yo donde la iba a colocar pues miren no sé, no tengo espacio, esta está por allá, ya tengo el Origins, qué hago, cuántas figuras tengo bueno no sé, en fin, vamos a seguir entonces, entonces por aquí pues quería que se enfocara obviamente la cámara no iba a enfocar y entonces le metí un bonito zoom bueno ahorita no, ahorita la acerco manualmente pero de todos modos la cámara se empeña en no enfocar al personaje entonces bueno, debido a eso digo bueno vamos a hacerle un zoom a la cámara de manera que al hacerle un zoom la cámara pues va a enfocar y como pueden ver ahí pues ya se puede ver en detalle la figura que está muy muy bien entonces fíjense acá, todos los detalles la vamos a subir un poco pues para poderla mostrar al completo esa partecita de allí es que dos piezas se ve dividida porque dos piezas se saca y se puede colocar allí ahora la bajamos por acá y miren qué tal una cosa que pasé un buen rato hablando es que la lanza pues parece estar doblada allí, verdad tiene un efecto un poco extraño como que una parte está hacia arriba y la otra hacia abajo pero realmente es como un efecto de la cámara muy raro, fíjense que se ve extraño pero les puedo asegurar que está recta pero no sé por qué hace ese efecto tan raro ahí con la quizás está un poquitín doblada y la cámara la magnifica al zoom o algo porque bueno es plástico entonces un poquitico se puede... aquí pues le hicimos más zoom hasta que se perdió y después no vamos a alejarlo un poco hasta que vuelva a enfocar y allí está para más detalle y deleite de ustedes lo malo es que esta figura es la masculina yo hubiera preferido tener a Cassandra pero no había ninguna de las que viniera con Cassandra así que supongo que la tendré que comprar por separado si la quiero tener no sé qué estaba diciendo ahí no recuerdo nada no sé qué demonios dije pero bueno aquí estaba la figura pueden ver de nuevo completa está bastante bien y allí se va no creo que me voy a dejar la guardadita en el piso y a tomar otra parte de lo que incluye la edición que compré bueno además de los season pass la edición con ciencia y pa aquí el libro de arte pueden ver el libro de arte con algunas cosas yo mismo no había visto bien qué era lo que traía lo estoy viendo ahora mientras se los narro miren más ahí no les muestro mucho porque saben que no me gusta ni espoilearme yo ni espoilear los ustedes esto es como como no sé con una litografía de un arte de alguien en el vídeo original lo nombro pero no recuerdo el nombre pero esas cosas no me llaman y bueno esta es la caja metálica comentaba que muy bonita la caja pero me da risa que me la incluyan porque la versión de pc no trae nada de juego no sólo acá antes no sé qué voy a meter allí pero bueno entonces eso es lo mismo me pasó con el assassin's creed origins también tengo una caja metálica de la assassin's creed origins que pueden ver allí pero que no trae juego entonces en fin caja metálica sin huevos pero bueno está bien el soundtrack con un extracto de algunas de las canciones del soundtrack que pueden ver allí y comentaba que está muy bonito porque está bien una buena litografía tiene pues allí y el mapa y me quejaba de que el mapa fuera de papel y no de tela que no termino de entender por qué necesitan colocar un mapa de papel porque se marca todo o sea ese mapa se marca está todo doblado porque no podemos usar tela como hicieron los de god of war pero bueno creo que eso es todo lo que trae esta edición y ahora digo pues que me acompañen a ver el gameplay del juego que viene a continuación así que bueno amigos ahora sí los dejo y los dejo con el gameplay saludos ok bueno chicos estoy acá ya con el assassin's creed odyssey como ven tiene un load game porque lo he iniciado pues quería comprobar primero el rendimiento del juego antes de grabarlo pues pues ya saben que creo me gusta hacerlo con la mayor calidad posible el juego al igual que el assassin's creed origin y a todos los que no tiene ubisoft acostumbrados recientemente tiene un grave problema de rendimiento en cuanto a la cpu se refiere menos en mi caso ustedes saben yo tengo un i7 6700 acá que es un 4 core con 8 hilos lo cual debería ser más que suficiente para poder jugar el juego a 60 frames no estamos hablando de frame rate más alto ni nada ok es obviamente un juego que se beneficia de muchos core pero el problema acá son los dos de rm que ubisoft utiliza que son una absoluta patraña y que destruyen el funcionamiento de la cpu entonces aunque el juego me va el juego me me va entre 50 y 60 frames porque la cpu piense que la gpu la 20 80 y como saben se mantiene más o menos al 80 por ciento de uso y la cpu está al 100 por ciento entonces no logra pasar de allí en los frames es una absoluta estupidez pero bueno vamos entonces a probarlo delante de ustedes no lo voy a sacar estadística en nada de esto hablaremos cuando le hagamos el análisis al juego así que bueno vamos a ver entonces acá que nos depara obviamente tiene su intro la vamos a ver vamos a ver todo por acá ok muy alrededor de la que james la que es que si ueva confesión y ursa no 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 es otro life is all i've had the honor to know james la que i would have liked to about fishing with my son for Ahora... Nos vamos a ver la fecha, ¿sí? ¡Spartanos! Cada respiración que has tomado ha llevado a ti a este momento. Todas las piernas de sangre, suerte y peor, todo esto ha llevado a donde estás ahora mismo. Los persianos vienen para hacer esclavos de nosotros todos. Tengo una batalla. Digo que nos duremos a los dios con su sangre. ¿Qué dices tú, Spartanos? ¡Para nuestros hijos! ¡Para nuestras hijas! ¡Para nuestras hijas! ¡Para Sparta! ¡Play!!! ¡Oh, esto promete ya aquí! ¡Star, Spartanos! Ok... Ok, ya esto parece ser el juego como tal, ah no, todavía es video, esto es video, esto no es gráfico. Me extraña que un video haya tardado tanto en cargar, así siempre un poco rara, yo creo que debe haber alguna que en el fondo estaba también cargando a todo el juego para hacer alguna transición entre el video y el juego, un poco más suave, sutil digamos, a esto me refería, right button, toma, left button, toma, 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 mira, tengo algunas habilidades allí, aquí, toma, esto es parcha, aquí, cambio, y este, no sé qué hace este, tenemos que leer después con calma qué hace cada uno, pero el empate promete, ok, ok, esto es como un ataque más lento, que hace más daño, ve, toma, ành pute, toma, ok, pero ahora, con X parece que es el momento exceptiva, ok, toma, toma tú, toma tú también, toma tú, ok, toma, 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 le voy dando para que respeten, ahora, no sé bien qué hace cada uno de estos, este me da como eso, estoy leyendo durísimo, toma, esto lo manda lejos, toma, me está gustando bastante el combate, miren cómo lo voy, toma tú también, toma, creo que hay que ir avanzando, vamos a ver, toma, ese como que era mío, yo no sé, yo le estoy dando a todo el mundo aquí, toma, bueno, yo llegué aquí al frente, bueno, a pesar de todo, el juego se siente bastante fluido al menos, como les dije, pues, tuve que hacerle overclock al procesador, normalmente es a 4 GHz, lo puse a 4300, para intentar, pues, eso, yo creo, ok, que aquí ya está el otro, vamos a subir, creo que hay que acabar con los que tienen el símbolo, a mí me ve, esa transición es tu buena, esa transición es tu buena, yo voy a traer a Xerxes a tu cabeza, vamos a ver si puedes usar tu arma, Xerxes, 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 ¡Vamos, ¡Vamos, persia! ¡Voy a traer a Xerxes a tu cabeza, ¡Eso insolentos espátano! ¡Vamos y lo entiendes! ¡Ajá! ¿Qué pasa si hago esto? ¡Toma! ¡Pau! ¡Toma para allá! ¡Mi hijo es más de un guerrero que tú! ¡Qué pasa con ti, rey! No sé qué hace este, no sé si es como un rey que quita más energía allí. ¡Sparta, Xerxes, le gustaría morir! ¡Eso puede ser un rey! ¡No es tan fácil! ¡No es un rey para un Spartan! ¡Pau, Sofía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! Ahí en la esquina yo puedo ver el framerate. Bueno, los videos son a 30 frames, no sé por qué. No sé por qué no pueden hacer los videos 60. Además, es que el video creo que está en Full HD en vez de en 4K. ¿Por qué no te dan la opción que se haga uno el que baje lo que quiera? ¡Me he perdido, mi rey! ¡Jerxes, nos de la pauta detrás de la montaña! ¡Eso viene! ¡Por la noche, nos vamos completamente ¡Solverse! ¡Sos son Spartanos! ¡¿Cuándo no estamos? ¡Spartanos! ¡Eso es no significará nada! ¡Solverse! 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 Hoy fue un día que los persianos nunca olvidarán. El mañana es un día que el mundo recuerda. Esto sigue siendo video, todo esto es video, porque lo puedo ver por el frame rate. No, estamos en el presente. Eres el boss, boss. Voy a prepararlo para ti. Ok, es worth noting que he hecho algunos cambios desde Rolastin aquí. No hay mantenimiento con la industria de la tech en estos días. Puedo frenar la simulación a la securización de la securidad de la máxima sensación, si estás adecuado. Ah, ok. La dificultad del juego. Vamos a jugar al normal. Si estás buscando algo un poco más intenso, siempre puedo ajustar las configuraciones para ti después. Esta parte me permitirá saber cuánta información te dará durante tu tiempo en el Animus. Ok, ¿qué significa exactamente? Un nuevo modo de jugar. El usuario tiene que investigar el mundo para descubrir las target y las búsquedas. Ah, entonces este es un modo en que Assassin's Creed se supone que se debe jugar. Bueno, vamos a jugarlo en el modo en que se supone, ¿verdad? Bueno, vamos a jugarlo en el modo en que se supone, ¿verdad? No tienes que jugar conmigo. Tengo esto. Un pequeño autonomía nunca ha matado a nadie. Al menos, no creo que así. Solo déjame saber si necesitas asistencia y siempre puedo añadir los ayudantes de vuelta. Escucha, Leila, antes de que desayunas. Si este libro es correcto, esta espía, esta historia, va a cambiar todo. No tienes mucha confianza en una fuente sincronización. Historian o no, este hombre escribió sobre los objetos magicos y la voluntad de los Dioses. No es Homer. Herodotos era el primer historiador de grabado, así que hay mucho más verdadero en ese texto que piensas. Quiero decir, ¿qué mejor manera hay que encontrar los artes de Isu? que crezca en el hombre que promete un descendiente actual. Sé, pero... Necesito que confiarme. Puedes ser correcto. Este espía, este libro, todo puede ser malo. Pero algo me dice que no es. Y no voy a dejar Abstergo descubrir primero. Estás correcto. No tenemos mucho que perder. Hay solo un pequeño problema. ¿Qué es? Este manuscrito está en rara condición, para decir al menos. El DNA encontrado en la espía ha identificado dos individuos diferentes. Tienes que elegir cuál es el DNA para buscar. El opción es tuyo. ¿Por qué quiero jugar con Cassandra? ¿Que no me identifica como persona? ¿Por qué jamás he entendido eso de que, oh, tú quieres sentirte representado en un videojuego? No. 431BC, aquí estamos. El comienzo de la guerra de Peloponnesia. Buena suerte ahí. No hay presión ni nada. Pero todos dependen de ti. Abstergo no va a ganar esta vez. Si lo que dice el libro es verdad y realmente encontramos el artefacto, los asesinos finalmente tendrán la oportunidad de volver a volver. De nuevo. ¡Puedes hacerlo! ¿Todo en Victoria? Llega el libro. Se mantiene los secretos que no puedo encontrar en mi propia cuando estoy allí. Sí, sí, Capitán. Ok. Ahora sí. Bueno, vamos a ver cómo inicia esto. Esta inicial estaba muy bonita. Bueno, ya se disparó la CPU. Se echó un pico allí, lo estoy viendo. Hacia arriba, inmenso. Ahora está más o menos decente. Ahora está más o menos decente. Ahora está más o menos decente. Ya la CPU está que se explota. Los frames, ¿quieren saber? Eh... Pues les diría que está alrededor de 55. No están estables, estables. Pero como les digo, es la CPU. Estoy viendo, monitorizando y está al 100%. Es ridículo. Pues bonito el juego, está un rato ya por lo que veo. O sea, la verdad es que está muy, muy bonito. Kassandra. Ey, no me le falte el respeto a mi chica ¿Qué pasa? Cyclops tiene un mensaje para ti Dile a tu boss que él puede ¡Eso fue por la última semana! ¡Malaca! 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 Get a little closer, and I will I would know by now The Cyclops always collects his deadlines You have a lesson to learn If the Cyclops wants to teach me Tell him to come near himself Never mess with the Cyclops Hello. His last week This shit happens every week No puedo seguir haciendo esto. No. Gracias por la warno. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Quizás podrías preguntarme. Con todo lo bonito que es el juego siempre he pensado que una de las cosas que no hace muy bien es la piel, ¿no? Aquí en el Zoom está bonita la piel de ella, un poquito en la cara, pero el resto es un poco extraña. O sea, no... un poco... de muñeca, no sé. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Ahora, no sé. Él quiere que te encuentre en su nueva casa. En su vineyard. ¿Qué? Un vineyard? ¡Malaca! 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 ¿Cómo puedo encontrar Marcos' nuevo, hermosa, hermosa, hermosa? ¿Sabes la estatua de Zeus en el Pueblo de Inos? No. ¡Malaca! Bueno, supongo que me envío a Marcos un poco de visita. Gracias, Phoebe. I'll go tell Marcos, you're coming. My head. Choices, the choice, el, 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 bueno, choices, ya se me olvida el español a veces. Bueno, las decisiones que tome tendrán un impacto en el juego, considera tus opciones detenidamente. No, no. Fans, over. Tell that one-eyed freak if he ever sends you here again, I'm gonna cut out his other eye and feed it to my bird. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. Okay. I'll have to go up top to get dressed. Oh, me van a dar booster por las dos próximas horas, o sea que me van a obligar a jugar las dos próximas horas. No, yo lo que quiero es entrar en el menú de opciones. Por cierto, no lo veo. Okay, acá. Y ver si les puedo poner el juego en español. Oh, miren. Ahí tienen el photo mode. Ah, está bien. Okay. Vamos a ponerle los subtítulos en español, entonces, al menos, ¿verdad? El audio, no me pidan que lo ponga, además porque tengo que bajarlo, como ven aquí. Y, pues, prefiero mi cuestión como está. Los subtítulos, miren, lo puedo poner regular o pequeño. Voy a ponerlo un poquito más grande, ¿verdad? Por si acaso alguien no está regular. Aplicamos. Va a cargar el juego nuevamente por algún motivo hasta el último checkpoint. O esperemos que el checkpoint haya sido ese. Sí, no, bueno. Sí, el checkpoint más cercano fue este. Bueno, que todo sigue en inglés. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, ya va. Hay que darle acá y me lleva al main menu. Español, audio, menu. Pues no sé. Todavía no me muestra... Mucha diferencia. Pero bueno, vamos a ir a donde... Esas cosas deberían... Hasta donde entiendo. Phoebe se ha dormido aquí de nuevo. Pobre niño. Cuando hablan ellos sí me salen. Imagino que tendría que cambiar el menú y todo. Aquí está la ropa. Ok, vamos al menú. Los quests. El inventario. Ok, aparentemente me tengo que vestir. Entonces, tengo algunas cosas acá que me han dado. Supongo que por haberlo comprado. Pero estos piden nivel 5. Así que no sé qué... Yo qué nivel soy. Obviamente soy nivel 1. ¿Qué otra cosa me iba a esperar? Pero tiene que haber... Ah, esto. Ok. El chestplate de nivel 1. Estos son cuando subo un poco. Nivel... Acá. Y estos también son nivel 5. O sea, que eso es todo lo que me puedo poner, básicamente. Aunque aquí aparece que tengo algo también. Son cosas todas nivel 5. Estos deben ser todas cosas que me dan por pre-order y eso. Ok. Tengo un... Broken Bow. Aparentemente Quick Save. Hay que hacer un salvador rápido. Ok. Ok. Aparentemente tengo que ir hacia dónde. Está al sur. De la... Bueno, vamos a ir. Vamos a irnos por acá. 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 ¿Qué tal hombre? Hablando. Loot. Claro. Hay que lootearlo todo. Que hay más cosas. Loot, loot. Ajá. Ey, ¿por qué tú me vienes a atacar? Toma, toma, y toma. No, 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 yo solo te quería lootear. No, no, yo solo te quería lootear. Eh, buen, no, yo solo te quería lootear. Uh, el lito de correr pero muy tarde. Bueno, tuve que los termine matando. Los deje en paz, los deje tranquilitos. Pero bueno, ellos no... Bueno, eso es lo que estoy haciendo, pero no pasa nada. Vamos a ver lo que tienes que hacer esta vez, Marcos. Oh, puedo robar, pero me voy a poner malo, no, no, vamos a comportarnos, hay que ser nobles. Como subo como un gato. Gracias. Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Cassandra, thank the gods. Phoebe found you in time. I can still hear you. I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me, but that's beside the point. You bought a vineyard, Marcos? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Because you don't know how to grow grapes or make wine? I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Huh. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sammy. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you and Sammy, my friend. Who's the merchant? Duris. You know Duris. He's very nice. Duris? Again? Why do you keep lending him money? He's a loyal friend. I don't want his family to starve. You're a good friend, but you're bad with money. How do you want to handle this one? Not like you handled that olive oil business. That was... that was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them more. Things? Certainly. Steal the money if you have to. But don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it. These things happen. Okay. Where is Duris? Where can I find Duris? In a shop in Sammy, overlooking the dogs. You know this, Kasab. You should be... mistake me for the pitia. I couldn't possibly know. He'd better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine. But I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Look. 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 I like the look of the one on the right. Ah. The macadonean. These are bread for battle. A true warrior's horse. The one in the middle. Tell me about it. Ah. You have picked a beauty, my friend. That horse is from the Salonia. Bread for its courage. Tell me about this one. The Skiros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a god. I've made my choice. Which one will it be? The one in the middle. 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 Ah. 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 Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. No. I like that one. This is the one I want. Are you sure? Because... I'm sure. Marcos. Everybody benefits. Everybody benefits. Especially you. You've chosen the great Fovos. He's never let me down. Fovos. Remember. Meet me at the temple in Sami when you have your money from Duris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Thugs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimene Beeps. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about Dirduris, Cassandra. Off we go now. He says... Fine. Ok. Ok. Ok, a cual pues estoy yendo ahora? Let's go. Ok. Yo me imagino que yo voy acá a las quests. Y... Activo las que me interesan. Chapter 2. Odyssey Quest. Reach the Bandicam. Ajá, esta es la que me interesa Creo que hay algo No hice una interrogación Vamos a hablar con esta persona ¿Cómo se baja uno acá? Ok No me interesa No me interesa I'm poor myself, you know? I did something wrong. You know Hermes. He can't be a trickster. Oh, but there are many gods in this cave, all asking for different things. Go hear them yourself. You'll get my last tribute if you do. I need to know if they're real. Okay. All right. Don't worry. I'll go. Oh, thank you. Remember, be careful where you step, Mistyus. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Okay. Vamos entonces a ver... ¿Qué nos encontramos acá? Esto está muy oscuro. Okay. Un torch. Looteando, looteando, estoy looteando. Bueno, obviamente no me voy a poner a robar nada. Vamos a ver qué. Sí, looteando, looteando. Ah, no me voy a poner looteando. C Puede que tenemos que computerizarme aquí. Parece que itu togada a la cadena por detrás desvario. Ach, ¡� Woo! H-ha,Es que hayan que peg Bahýn. Bueno, vamos a investigar. Aparentemente estaré en problemas si me descubren, pero como no se ve nada, no estoy ni siquiera muy seguro de hacia dónde debería ir. ¿Cómo se cambia el arma? Ahí. Vamos a ver acá que se ve algo. Uf, estos son de nivel 2. Uf, 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 muerto, estuvo heavy ahí. No sé, vamos a abrir el último guardado. No se ve nada, estaba complejo. Creo que no me puedo dejar ver, pero es que me parece complicado esto acá. No sé si debería... Mata al bandido líder. Ok, ahí está. Eran tres nada más. Quizás no es tan difícil, pero... La verdad es que quizás debería llamarlo uno por uno. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Uf, pero es que como no logro ver qué es lo que ellos hacen, obviamente me matan. Es que no se ve absolutamente nada. Tengo que llevarlo a un punto de luz para yo poder ver. Eso es lo que voy a tener que hacer. Porque si no, no veo qué me están haciendo, qué me están atacando. La carga al menos gracias al Primo Cash. Es bastante rápida, como ven. No quiero ser encontrado aquí. Sí, pero hay que matarlo. Así que... No entiendo. ¿Qué espera? Así que cuando uno me vea... Puede tocar irme. ¡Para eso! ¡Tú! Fernández con la cola en un cuarto. ¡Ya, ya! ¿Estás preparando? ¡Ah! ¡No creo que vas a salir de benimco en un barrio! Todo lo mismo. ¡Depisando si debes verme! ¡Nos vemos en el barrio! ¡No! 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 Estamos en el barrio! ¡No! 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 No, es perfecto, pero estoy bastante mejor, diría. ¡Ahhh! 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 ¿Hay alguna manera de curarse? ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Ahora estoy con el jefe, estoy con el jefe! ¡Uuu! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Creo que debería subir a nivel antes de venirme aquí. Quizás debería ir a hacer la misión de la chica. A menos de que uno pueda aquí asesinar calladito, que eso puede ser la otra, ¿verdad? Pero entonces, esto quiere decir que o mi pantalla no está del todo bien, porque es que no veo absolutamente nada. Vamos a subir el brillo, entonces, del juego un poco más. ¡Ah! Pues mucho mejor, ¿no? Vería. ... ... ... ... ... ... ... ... Cómo debería ser. Porque aquí a lo mejor estoy haciendo trampas, porque se supone que debería ser más oscuro. Aquí no hay modo de agarcharse en esto, es la cosa. Pero no veo modo de agacharme. Ok, fíjense que ahora he eliminado a uno. Sigo... Sigo pensando que... ¿Hay alguien muerto? ¡Estás muerto! Solo Karon espera a ti ahora. ¡Montagods! ¡No te pierdas la oportunidad! ¡Ah! ¡Hay dos! Es que me muero con tres golpes. Con tres golpes estoy muerto. ¡No! Tengo que... Tengo que tener cuidado. Tengo que tener seguridad aquí. Tengo que tener seguridad aquí. Como más... El juego. Tengo que tener! Tengo que tenerusstas que has deslабida. ¡Mind**a! porque si no se graba mal, ¿no? Ahora, no estoy seguro. Y bueno, el brillo parece correcto. Ahora, no sé dónde está mi caballo. Aquí. O llamas presionando hacia abajo. ¡Ahora vamos ahora! Ok, si presiono Y el caballo va automáticamente a el objetivo que le has planteado. Está bastante cómodo eso. ¿Qué son estas cosas? ¿Será para salvar o algo? No. Me parece que haya nada. Y presiono Y y ahí va. Esto debe dar un buen trabajo de crear todas las rutas. Y ahora voy a despegar a los malikas. Vamos. Vamos a bajarnos aquí. Lo único... Lo único que siga sin gustarme. Ajá. ¡Déjame ir! ¡Susate! ¡Otra vez te voy a cerrar esas ruedas! Ella hará un buen ransom para los Cyclops. No hay nadie que me comprará de ti. Están todos pobres. Yo creo que está demasiado claro. Vamos a bajar un poco el blind. Yo creo que 60 es suficiente. Quieto, Phoebe. Ah, ve. Este grado alto me mantendrá a escudir. Ok. Esto era lo que necesitaba que me explicaran allá en la cueva. ¿Eh? He escuchado algo. ihr sujeto algo sincronizados. Ahora, ¿qué tal? ¿Puedes verme? No. 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 A ver, toma, pues. Creo que no hay más nadie. Ok. Vamos a lutear acá. Uh, mira. Y ahora sí me van a dar mi nivel 2. ¿Será? ¿Qué se supone que me falta? Oh. ¿Ven? Aja. A ver. Listo. ¿Estás bien? No fue tan malo. La última vez le metí una ropa en mi boca, así que me paré de citar. Phoebe, solo... Cuidado. Cuidado. ¿Estás sola ahora, desde... ¿Desde que mis padres murieron? Estoy bien. Tengo a ti, y... tú tienes a mí y a Marcos. ¿Eres tu familia, ¿verdad? Ahora va a recordar. Quiero llegar al muelle. Tienes que ser más fuerte que eso. ¡Que nada! ¡Está bien! ¡Tengo! ¡Alguien! ¡Ap! Sí, Sparta. El Sparta se levanta tan pronto como se han caído. ¡Repecé, Star! tailor a los désol. ¡Ap! Muy bien. Ceballa, mi novia. ¡Ap! ¡IMA! ¡N worshiarrad! ¡Ap! ¿Ap! Estamos teniendo un bebé Alexios. ¡Y qué una fecha que será! ¡No, no él! ¡Mirme de mí! ¡Estoy rico! ¡Sí, sí! ¡Estás como dulce! ¡Ahora! ¡Vamos a entrar! ¡Lambos se convirtieron negros! Aquí. Lej a él en su cama. Sí, padre. Sandra. Alexios será el hermano. Tenis. Venz. ¡Vámonos y engañe! Daña gente pueda traer a la familia a la muchacha. ¡Vámonos. Ok. Ok, esta es la recompensa en la cuestión. Ok, en el menú de mercenarios, ok, en el menú de mercenarios la posición es la recompensa. Ok. Ok. Si, no, por ahora no lo voy a buscar, obviamente sigo siendo nivel 1. Ok. Lo que sí voy a ver es si ahora sí puedo... ¿Dónde está? ¡Mi caballito! ¡My caballito! ¿No sé dónde está? No lo veo. Pensé que así era como se llamaba el caballo Pero obviamente no Ah, tienes que dejarlo presionado Ahora, no me acuerdo Dónde estaba la cueva Imagino que está Si voy al mapa Me marcará el camino Ya que yo la encontré Ok, vamos entonces allí Y supuestamente Al presionar Y Me va a llevar automáticamente hasta allá No, ven, acá Y Y Pero bueno, esto es un montón de cabras ¿Qué hay acá? No No estoy muy seguro de dónde está la bendita Cueva esta Vamos a ver, vamos a ver La cueva Está aquí O era esta Es esta La Drogati Cave Ahí fue donde yo me metí Pero yo creo que si entras por aquí Digo yo Ya la verdad es que no me acuerdo Ok Ok Ok, entonces ¿Por cuál camino? Si fue el textur que se metió por aquí Ah, aquí entiende ¿Ve? Ahí me devuelve Yo no recuerdo haber pasado por allí Yo voy a seguir por acá Yo recuerdo Creo que bajé por estos lares No No sé que bajé por estos lares Au, au Esto es una cabra Se supone Ah, mira Bueno, vamos a ver qué tal Está muy bien Está muy, muy bien Bueno, vamos a ver si encuentro esta bendita cueva Esto me estoy completamente desorientado Así que voy a ir Corriendo de este modo Dice que estoy unos Ah, míralo Acá está Ok Ellos recomiendan un nivel 2 Para hacer esta cueva Pero Yo me voy a arriesgar Ahora que sé cómo matarlos Ok Ahora que Ya sé cómo Acabar con ellos En modo sigilo Vamos a intentarlo Una vez más Aunque el jefe principal Ese sí va a estar un poquito más Complicadillo, ¿verdad? Agátsate 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Oh, 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 oh. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente, miren. Ya acabé con este, aunque no solo no fue suficiente. Hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Vamos a ir entonces aquí y vamos a ver... Quest, inventario. Ahora, en el inventario, yo recuerdo que me habían dado una cosilla por allí. Mira, de nivel 2. Me da algo allí. Acá. Esto también. Armadura, subo más 4. Y acá, el caballito. Ah, una skin. Para el caballo. Están llamando por teléfono. Supongo que era para traer la comida. Pero no vi. Habilidades. Ok. Estas son cosas que ya tengo aparentemente. Y esto es... Ok. Para ver más... Estas son... Poner el teléfono aquí al frente porque no lo vi porque estaba allá. Por si acaso vuelve a llamar. Ah. Ah. Estas son las... Estas habilidades y estas son... Uh. Después de matar al enemigo o esas cosas. Pero me gusta este. Un punto. Muy bien. Ah. Acá. Perfecto. Tengo más habilidades. Yo no sé cuándo. ¿Dónde están los puntos míos? No puedo adquirir más nada. Ok. Creo que esto es todo. Podemos volver a ocultar. Acá. No. Ok. Vamos a ver qué pasa cuando se acerca. Porque no veo. Tengo la cámara muy cerca. Asesinar. Toma. Ok. Vamos a seguir por aquí. Vamos a lutear este. Y... No todavía. Estoy suavemente cerca. Ahora sí. No sé de qué decían eso en la antigua Grecia. Pero bueno. Ok. La gente debería haber conocido que algo se rompió. Y... Aquí está su lute. Ahora. ¿Dónde está entonces lo que me falta lutear? Que es un tesoro. Yo sé que falta... Un tesoro. Era uno de los objetivos. Lutear su tesoro. Aquí. Lutea. Y... Eso es. Tenemos... Quest Items. Ya terminé... Esta localización. Y ahora. Además puedo. Salir por acá. Creo que había visto por aquí una salida. Ajá. Aquí está. Vamos a... No. Vamos... No me voy a poner... Vamos a llegar a la costa donde me toca. Para... Eso es. Vamos a apagar esto. Vamos a llamar... Al caballo. Au. Tengo que regresar al World Shipper. Oh. Ok. Ok. ¿Dónde está el World Shipper? Bueno. Aquí encontré unas cosas. Bueno. Vamos a ver si el caballo me lleva pues. Ey, ey. No te vayas. Y le digo al caballo pues que me lleve. Caramba señora tampoco. No hay dios en las caves. El caballo desaparece muy rápido. Bueno, vamos entonces ahora a ir a el siguiente quest. Que es el de ir a cobrar aquí. Estamos cerca, voy a llamar al caballillo. Y para terminar allí, ¿verdad? Porque ya es hora y ahora le digo que me lleve a la quest. Me está gustando mucho, mucho este Assassin's Creed. Estaba más cerca de lo que pensé. Pensé que estaba como más lejos. Pero no, es que... Hablaron de puerto y tal. Vamos a desmontar aquí para ver qué es esto. Como misiones adicionales. Pero vamos primero a hacer esto, ¿verdad? Que es lo que vinimos. Bueno, ahí está. Pero yo quiero primero que nosotros vayamos a ver esto. Uh, miren qué bonito. Miren qué belleza. ¿Será que me puedo montar en este mástil? Vamos a ver. Para mostrarles desde lo alto. Vamos a ver esa vista. Wow. Eso estuvo muy bueno. Qué espectáculo. Y bueno, amigos, con eso yo me despido. Han visto, pues, creo que un poco más de una hora de Assassin's Creed Odyssey. Espero les haya gustado. Y bueno, como siempre, nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo Des. Que mañana, bueno, tengo que mostrarles un poco el Forza. Que, bueno, ya lo tengo descargado. Y lo vamos a estar probando. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado. Y como siempre, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.